No sé, escuchate, capaz que ya están jugando, Luz. Ahora me fico atrasada. Dale. Estabile marcó un golazo, quiere otro. ¡Gol! El lateral que ya vino por Estabile. Ahora sí. Avanza Bonsegundo. Bonsegundo fue al arco. La Argentina clasificada a la próxima Copa del Mundo. Bueno, me llegó una propuesta de dirigir la primera división de Huracán. ¿En serio? Sí. Si nosotras no ocupamos esos lugares, nos va a ocupar cualquier chabón y no está bueno. Claro. Creo que esto, ¿no? De que mucha gente nos vea, de que mucha gente nos ambiente. Creo que eso es lo bueno, ¿no? Que sea visible. ¡Sí! ¡Sí! ¡Chau! ¡Llevamos el Lobotín de revolución! ¡Chau! 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 ¡Chau!